Puede ser que nos espere un huracán De nuestras rimas, quizás cumpla condena cada vez Que yo robe los secretos de tu cuerpo Quizás se caiga entero el universo Pero no tengas miedo Y no me llores todavía No digas que estás sola, sabes ya Que por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinte la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti arranque cada latido que suena en mi voz Que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor error Por ti estaré Por ti estaré Ya sabes que hablarán si somos fuego Ya sabes que dirán si al fin cedemos Y a mí que más me da si es nuestro juego Es nuestro juego Es nuestro juego Y no me llores todavía No digas que estás sola, sabes ya Que por ti estaré Que por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinte la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti estaré